¡Es bueno tener a Murillo! Bueno, por eso tenía Juan Pablo cinco años, también no pasa nada. No es la rima que morir. Pasó hace años. No es la rima que morir. Para el borrego lo bueno del clásico fue que se pudo embriagar. Es correcto. No, lo bueno es que el borrego tuvo boda y no lo vio. Ya hablando ya de veras, qué impotencia para los que no se... Yo trataba de definir, sentado ahí, qué sentía. Y se lo quiero preguntar a la gente que nos escuche y nos vea. Hace mucho que no me pasaba eso. Porque hay momentos en los que he sentido tristeza, porque no gana el equipo. Hay veces que he sentido coraje porque, caray, fallaron dos o tres. Hay veces que sientes alegría porque tu equipo hace las cosas muy bien. Hay veces que te sientes satisfecho porque ves que tu equipo encaró el partido y un clásico de manera adecuada. Yo lo único que sentí fue impotencia. Así como cuando volteas y dices... Pero todavía es un sentimiento... Pero yo te voy a decir algo. De los dos una pinche impotencia. Eso todavía es un sentimiento noble. ¿Sabes a mí qué me está dando miedo? ¿Qué? Que siento tanta desilusión. Siento... Tanta decepción que ya me vale pito lo que haga el equipo. No, yo... No, porque no te puede... Haces bien, Borre. Lo que nunca te puede pasar es que valga pito. ¿Qué pasa? No, bueno, a lo mejor esta temporada... Siéntense en confianza decir lo que quieran aquí. Esta temporada va a estar difícil, ¿no? Que el América levante y haga algo. No, o sea, nunca me cambiaría de equipo. Siempre voy a ser águila del corazón. El América todavía... Yo creo que va a la temporada ya... Mira, yo ya prefiero... La neta, prefiero que digan... Sí, la estamos súper cagando. Y que desde ahorita piensen las cosas bien para ver cómo van a... No queda Solari el 80% de la culpa. He hecho a perder Solari. He hecho a perder. Lo hizo cagada la América. Lo hizo mierda, por favor. Está hecho mierda. Es más, jugaba mejor... Lo hizo cagada. Lo hizo mejor en la América de Solari que estos dos partidos. Lo hizo cagada. Lo hizo cagada. Jugaba mejor en la América de Solari que estos dos partidos. Puede ser. Puede ser. Lo hizo cagada. No, no, ahorita no hay ni cómo. Ahorita no hay nadie. Bueno, ahorita no hay nadie que pueda bien. Es que, ¿sabes qué? No hay un líder en el equipo. No tienen líder. Y el único que podría ser el líder es cagada los huevos. Es Memo. Es Memo Choy. Les cagada los huevos porque gana más que todos. No, y porque es mamón. Sí. Pues es que sí volvió mamón. Pues sí, claro. Ahora, también hay cosas que no entiende uno. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz para ver qué dice. Pero, oye, Jonathan dos Santos, no mames, carajo. Es tu segundo partido de titular y te hace expulsar. Sí, y salió llorando. Y salió llorando. Te lo pedimos de favor. Ve cómo están las cosas. No mames, Jonathan. A ver, antes yo te voy a dar una pregunta. O dime y me voy a otro lado. Ustedes no son capaces de cumplir con su pinche. Yo creo que sí te vas a ir a otro lado, güey. Para mí el tema es que América no tiene contrataciones, o más bien tiene puras contrataciones de media. No tienen líderes. Y además, Jonathan dos Santos, no me digas que era el jugadorazo antes de América. No, no. Perdón, pero no. Entonces, ¿qué puedes esperar de él? No, pues venía de un año. Jonathan venía de un año. No, venía de no jugar. Igual que yo. Está bien. De no jugar, de pasar de noche. Tienes toda la razón. Pero no crees tú como jugador que es una oportunidad de oro. Claro. Pero es que están desubicados. A lo mejor no lo ven así. Pero ¿por qué están desubicados? Ahí está Giovanni sin equipo. Y Jonathan parece que está siguiendo lo mismo que su hermano. ¿Te dan cuenta? Venía Giovanni sin jugar del Galaxy. ¿Qué dice la gente? Igual Jonathan. O sea, no podemos exigir. Vamos a escucharte después de la gente. Ya, carajo, ¿quieres que te hagamos un capítulo de La Rosa de Guadalupe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Déjale llorar, güey! ¡Sí, le entro a La Rosa de Guadalupe! ¡Y chill, chill, chill! La impotencia cuando uno vea el equipo... A ver, llora, 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 mueve sus manitas. Con mucho respeto, vamos a Guadalajara, no mames, no son capaces de hacer un gol a la América. Increíble. Leaño ya no mientas tampoco. Aparte con Diego, jugando con Diego. Es que, a ver, yo te voy a decir algo. ¿Leaño jamás ha mentido? No, sí ha mentido. Es un chorero. ¿Cómo podrías esperar que Leaño... Es un chorero. ...que sin tener experiencia como director técnico pudiera llevar a Chivas a ser campeón? Él ha dicho que está listo para dirigir, por eso está dirigiendo. Mi vida, pobrecito. El tema es que no es capaz Guadalajara. Hay que bajarlo de la nube. Un gol a esta América. Y con 10 segundos. A ver, vamos a ver qué dice. Un América intenta siempre buscar el resultado positivo por la grandeza que tiene la institución. No dejemos de lado que estamos jugando un clásico y eso implica quizás virtudes del rival que también conlleva a que también tengamos las precauciones necesarias. Vuelvo a insistir, con un hombre menos nunca dejamos de atacar con un sistema que teníamos cuando delantero. Ya no le creo nada, güey. Yo nunca le creí. No le creo nada. No dejamos de atacar, cara. ¿A quién? ¿A Fernández Ortiz? Pero ¿cómo dicen? No dejamos de atacar si tuvieron una. Sí, no, no. Tuvieron una, no me joda. Y cuando fueron los encontrados. Yo hace mucho no veía una América tan agazapado, tan atrás. Bueno, tu papá debe estar triste, güey, porque ya ni con ganas habla mal de la América porque ya está jugando. Y ya no está Solar y que sí. Que ya no es último América. Es penúltimo. Ya está en el diecisiete. Ya está en el diecisiete. Para poder meternos en repechaje. Obviamente que somos reales, que tenemos que, o urge un triunfo para poder acortar la distancia con los rivales que estamos ahí cerca. O sea, este punto que sacamos realmente acá en una cancha difícil va a ser bueno si sacamos los triunfos contra el club. Yo entiendo que el trabajo de Ortiz es muy difícil, ser técnico interino, sabes que no te vas a quedar. Solari echó a perder también muchas cosas. Los jugadores también. Pero si somos honestos, pues esta América no pinta ni para la reclasificación. Pero sí, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque tiene siete puntos. El lugar número doce que es Necaxa tiene once. Son cuatro puntos. Cuatro puntos para estar en reclasificación. ¿Para qué, Juanpa? Pues para ir a la liga. Para pelear la liguilla. Yo les voy a decir una cosa. América sí estuvo en liguilla. No, porque si en América no entra en liguilla es todavía peor. Yo prefiero que no entre a que me tope con el Cruz Azul, con Tigres o con Pumas. Ah, porque sabes que América en liguilla. Y que la hagan, no, esta América no, Juanpa. Esta América en liguilla en ningún lado. América en liguilla perdió dos, ¿eh? Sí. Sí, sí, los dos pasados. Virginia, este Tigres agarra a la América y le mete seis. Ojalá. Este Pumas, que era mejor en la América del torneo anterior, agarra a la América, que es décimo Pumas, y le mete cuatro. Los americanos no queremos eso. Oye, hay buenos partidos en esta jornada. Estaba echando ojo. Fíjate, ya va ganando el Madrid al Mallorca uno. No sé si. En el mismo cincuenta y cinco. Viene el clásico Regio, esta fecha. Sí. Viene el clásico Tapatío, esta fecha. Y también viene un buen partido, que es el Pachuca Cruz Azul. También va a estar bueno. Y el domingo es el Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Barcelona. A las dos de la tarde. Y que Barcelona va con todo, ¿eh? Los últimos cuatro partidos en la liga han metido cuatro goles. Es tercero ya el Barça, ¿eh? Es tercero ya el Barça. Lo que preparamos. Viene un partido también Tijuana-Juanes. Va a estar muy bueno. Y mañana juega... Mañana hay uno pendiente, ¿no? Monterrey-Juárez, ¿no? Mañana hay un pendiente. Bueno, ya sabe que le estaremos dando nuestro parley. Pues a nuestro patrocinador caliente. Bueno, tendencia. Vale la pena brevemente comentarlo, porque son cosas que están en boca de todos. Frase brillada. Gabriel Caballero. Juan usado como nuevo técnico de Mazatlán, ¿eh? Gabriel Caballero. Y el Chaco Jiménez va a ser su auxiliar. Lo bueno y lo peor del fin de semana, y lo malo. Juan Escobar. Ya decía Juan Pablo en el inicio del programa. Híjole, anda. El golazo es... Golazo. Golazo.